Bienvenidos y bienvenidas a todos. Bueno, somos de Cubito Plano, de Supinos. Y somos una banda de rock formada por gente con y sin paradis cerebral. Trabajamos en el centro de Día López en Arre, de Abapace, y bueno, de Meriana también. Y bueno, nosotros allí trabajamos prestando apoyo a las personas con por el interior para que puedan conseguir sus sueños. De que si prestamos los apoyos necesarios, pues cualquiera puede hacer lo que le dé la gana, incluso tener una banda de rock. Como un día, ni o alrighta, más de la bonita, más de la bonita, más de laέja. Y que sígana la escala, punto despejarte en el Innovation. 1, 2, 3, 4 Let's go, hey, ho Let's go, hey, ho Let's go, hey, ho Let's go, hey, ho Let's go She said we're going to fall Let it down Don't you ask me to make it Make it all up It's time to go Let it down Oh Hey, hey Hey heavy She said FALTI DAU 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 FALTI DAU 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 FALTI DAU DAU DAN FALTI DAU 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 FALTI DAU DAU ¡Gracias!